Dame voz Que un beso me pintó en tu historia Te hablé con la verdad Por eso acudo a tu memoria Y verás que no he sido malo Sino que tu llegada ya estaba ocupado El cielo que es de Dios nunca lo prometí Sin mayor ilusión tú me aceptaste así Me alejé por notar que sentías por mí Un amor que jamás podría sentir por ti Tal vez me equivoqué y te pido perdón Sin querer yo causé que sintieras amor Te incluye en mi vivir más de lo que es normal Tal vez eso te puso a soñar ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Hoy esta tristeza lastima mi vida Porque le cogí un gran cariño a tu vida ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, yo no pretendo dejar toda la culpa de tu parte Yo jamás debí aceptar que tú aceptaras ser mi amante Si al final fue tu sufrimiento Y de haberte partido el alma me arrepiento Sin embargo yo sé que jamás te mentí Y con miedo miré lo que iba a venir Me obligaste a un adiós que en tu amor fue fatal Y se hundió tu ilusión en el mar Tal vez me equivoqué y te pido perdón Sin querer yo conseguí que sintieras amor Te incluí en mi vivir más de lo que es normal Tal vez eso te puso a soñar ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Hoy esta tristeza lastima mi vida Porque le cogí un gran cariño a tu vida ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Culpa del amor que nos dio esta ilusión ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos Por andar queriendo jugar al amor Ay, yo me, ay, yo me, ay, yo me Mi garganta que llora pidiendo perdón ¡Gracias!